El doctor Hugo López-Gatell, como ya se señaló, comunicará el informe técnico de la pandemia al cumplirse prácticamente cuatro meses en que se continúa en descenso. Y el maestro Zoé Robledo les presentará el calendario 2022, lo que falta del plan de salud y bienestar, y asimismo nos seguirá presentando las estrategias para mejorar el surtimiento de recetas, que realmente es algo logrado con mucho interés, con mucho trabajo y con la participación de los usuarios, de los pacientes. Los avances generales e inversión en Nayarit, Lascala y Colima, y derivado de la visita del fin de semana, se incorporan a partir de ahora los avances de Baja Sur, de Sonora, Sinaloa y también de Campeche. Entonces, esto es lo que presentamos el día de hoy. Con permiso. Con su permiso, Presidente. Maestro, buenos días, buenos días, muy buenos días a todas y todos. Brevemente informaré sobre la situación de la pandemia de COVID en México, porque las noticias siguen siendo muy positivas, cumplimos prácticamente cuatro meses ya de reducción de la epidemia. Como señaló mi colega Ricardo Cortés, la semana pasada estamos en un periodo interepidémico, a esto se le llama así, justamente el valle que hay entre las distintas oleadas, y es un momento de receso, como ya hemos planteado, de la epidemia. Y lo que podemos ver en los números, lo mostramos nuevamente aquí, es la misma tendencia que en estos cuatro meses se ha presentado. Cada semana nueva que cierra, tenemos una cantidad menor de casos con respecto a las semanas precedentes. Y lo mismo para la ocupación hospitalaria, que vemos en la siguiente imagen, tenemos ocupaciones de 3% en camas generales, 1% en camas con ventilador, pequeña fluctuación de 2 a 3% con respecto a la semana pasada. Pero en general, prácticamente sin necesidad de ocupación por COVID o por infección respiratoria aguda grave, las unidades dedicadas a COVID. Recuerden siempre que, eso no quiere decir que estén ociosas las camas hospitalarias, se están usando para otras enfermedades de atención importante, pero en su momento están listas para ser rehabilitadas si fuera necesario por alguna clase de repunte. Y finalmente, en la mortalidad, vemos ya que en las semanas más recientes, en las últimas 8, aquí se muestran las 5 más recientes, tenemos cifras de defunciones promedio diarias que son menores a 5. Habíamos dicho previamente menores a un dígito, ahora es menores a 5. Por último, la vacunación sigue en este momento en el grupo de edad de 5 a 11 años de edad, ya cumplimos 58% de la cobertura y estamos avanzando muy aceleradamente en las segundas dosis para que los esquemas de vacunación sean completos. Termino diciendo, es la temporada de los virus respiratorios, muchos tendremos alguna enfermedad catarral y no debemos angustiarnos pensando que es COVID. Si en algún momento se presentara un repunte de COVID, como puede ser el caso que las otras regiones del mundo lo transmitan hacia la región de América y eventualmente pudiera llegar a México, lo informaríamos oportunamente, pero en estos cuatro meses no ha sido el caso. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Doctor Alcocer, doctor López-Gatell, buenos días a todas y a todos. Traemos el día de hoy el calendario del resto de los estados que estamos interviniendo para el plan de salud con el modelo del IMSS-Bienestar. Como ustedes saben, Nayarit y Tlaxcala iniciaron desde abril, Colima empezó en mayo, Sonora y Baja California Sur en septiembre, Sinaloa a mediados de octubre, y ahora estamos también considerando Campeche, Guerrero y Veracruz para el mes de noviembre, así como Morelos, Oaxaca y Michoacán para el mes de diciembre. Los datos que tienen ahí son los montos de las inversiones que se están ejerciendo en cuatro rubros, en la infraestructura de primer nivel, en la infraestructura del segundo nivel, es decir, rehabilitación de los hospitales y de las unidades de primer nivel, centros de salud, y además el equipamiento y el instrumental, tanto en el primer nivel de atención como el equipamiento del segundo nivel de atención. Como se puede ver ahí, es un monto importante de 11 mil millones de pesos, casi 12 mil millones de pesos, pero es para la cobertura de casi 20 millones de mexicanas y mexicanos que en estos 12 estados no cuentan con seguridad social. Y es directamente en la atención médica, que es lo más urgente, lo más apremiante y también era lo más abandonado. Solo para poner un dato, en el caso del segundo nivel estamos hablando de 237 hospitales. Para darnos una idea, el Seguro Social en su régimen ordinario tiene 250 hospitales, el IMSS bienestar 80 hospitales. Podemos estar concluyendo el año con el modelo de atención médica hospitalaria más grande de todo, incluso de todo el sector, pero integrado como lo hemos estado haciendo. Si podemos pasar a la siguiente. Uno de los temas en donde se ha tenido un avance más importante y exitoso es el tema del surtimiento de recetas. Lo que se habla siempre del abasto, pero que nosotros lo planteamos como el surtimiento de recetas completas para la población. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo con el IMSS bienestar? Pasar de un suministro y un abastecimiento precario, manual y muchas veces inexacto para un control mucho más efectivo con almacenes automatizados. Son cinco ejes que hemos estado haciendo. Primero, el cálculo de los consumos promedios mensuales. Históricamente, la consolidada que se hacía antes en el Seguro Social, los estados mandaban un cálculo con el histórico de lo que habían comprado en los últimos años. Mandaban claves que ya nadie produce, mandaban claves que ya nadie consume y además mandaban históricos con errores que generaban muchas veces desabasto y compras locales. Lo que hicimos en estos estados es empezar a calcular cuánto es el consumo promedio mes a mes de cada una de las claves. En el segundo lugar, fue aumentar la capacidad de los almacenes. Si no se tiene una buena capacidad de almacén, pueden estar llenos de claves que no se están consumiendo y cuando llegan las que se necesitan, pues no hay lugar para ponerlas en el almacén. Un ejemplo es en Nayarit, que se añadieron 2.600 metros cuadrados en el nuevo subalmacén o en Tlaxcala, que tuvimos que hacer una estrategia con contenedores tipo barco, con lo que extendimos 380 metros cúbicos el espacio de almacenamiento. La siguiente, otra de las estrategias es reforzar el parque vehicular, mejorar el parque vehicular para poder llevar del almacén a las unidades. Esto lo hacemos ahora con 24 unidades nuevas, también trabajando con Virmex en la última milla, porque también del almacén hospitalario, después también a los almacenes o a las farmacias de las unidades más pequeñas, de primer nivel, pues se tiene que hacer esa parte de última milla, que es la que estamos trabajando con Virmex. Y finalmente, implementar un sistema de administración de insumos. El sistema de administración de insumos, SAI como se le conoce, lo que nos permite ver es cuántas recetas se surtieron. Es muy difícil pensar que un usuario se va a ir con su receta sellada, cancelada, si no le dieron los medicamentos. Por eso eso nos permite observar en qué lugar estamos surtiendo el mayor número de recetas y poder detectar cuando hay algún problema con alguna clave que se tenga que solucionar. Los resultados de esto, en los estados donde ya tenemos por lo menos más de un mes, si podemos pasar la siguiente, es esto, haber pasado en Nayarit del 78% de las recetas surtidas a un 99.7%. En el caso de Tlaxcala, en julio, que estamos al 81%, ya pasamos al 93%. En el caso de Colima, que estamos en 87% en julio, estamos ya hoy en 97%. Y en Baja California, que llevamos menos tiempo, pasamos ya del 73% al 99% del surtimiento de recetas. Lo mismo que en Sonora, que pasamos del 60% al 94%. ¿Por qué es importante cambiar esta idea del abasto? Porque en muchos de esos estados sí estaban los medicamentos, pero no estaban llegando a los usuarios, a las personas que los necesitan. Sí podían estar los medicamentos y se les habían mandado, pero con estas estrategias lo que permitimos es que llegue a las personas, no quedarnos en el almacén o no quedarnos en la farmacia, sino que lleguen a los mexicanos y mexicanas que más lo necesitan. Si podemos pasar a la siguiente. En el caso de Nayarit, seguimos avanzando con 13 hospitales y 292 unidades de salud y las cuatro NEMES que hay en ese estado, ya con un 97% de cobertura de médicos especialistas y 98% de cobertura de compañeros de personal de enfermería y también de médicos, perdón, de médicos generales y especialistas y personal de enfermería. Este indicador, también lo que estamos haciendo es en la plantilla ideal, es decir, lo que se necesita para cubrir en todos los turnos en donde tenemos que tener médicos especialistas o en todos los turnos donde se tiene que contar con médicos generales o personal de enfermería. Es una inversión de 924 millones de pesos que ya tiene un avance del 92% en el ejercicio. En el caso de Colima, son 10 hospitales y 191 unidades de salud, ya se cuenta con 641 médicos especialistas que equivalen a un 82% de esta plantilla ideal y de médicos generales también, y 919 personas de la rama de enfermería que equivalen a un 88% de cobertura. También por eso estamos haciendo las convocatorias de personal, médicos especialistas, médicos generales y personal de enfermería. Es una inversión de 398 millones de pesos que tiene ya un avance del 62%, del 62% y el abasto que ya habíamos comentado que ya llegó al 97%. El caso de Tlaxcala, también tenemos esta cobertura de 91% de médicos generales y médicos especialistas, 92% del personal de enfermería. Es una inversión de 458 millones de pesos que tiene un avance del 79% y el nivel de abasto que ya comentábamos que pasó del 81% al 93%. Y los estados que acabamos de visitar, donde estuvimos ahora en Loreto, en el caso de Baja California Sur, son seis hospitales. Los que tenemos son cinco hospitales y un hospital móvil, tres UNEMES y 57 unidades de primer nivel. Tenemos una cobertura de personal del 59%, tanto de médicos especialistas, 60% de médicos generales y personal de enfermería, y ya con una capacitación al 100% en el primer nivel de atención y en los hospitales, en el segundo nivel. Es una inversión la que se está haciendo en Baja California Sur de 309 millones de pesos. Ya hay un ejercicio del 44% avanzado, son 132 millones de pesos de infraestructura y 177 millones de pesos de equipamiento. En la siguiente vemos a Sonora, con un 67% de cobertura de médicos especialistas y un 50% en médicos generales y personal de enfermería. Es una inversión en Sonora de 822 millones de pesos, sin contar la inversión del hospital de Hermosillo, que es un gran hospital que ya está operando. Con 90 millones de pesos adicionales respecto a la semana pasada, se avanzó a un ejercicio del 45% de este total. Y la siguiente es la de Sinaloa, donde tenemos una cobertura de médicos especialistas del 46%, 43% para médicos generales y personal de enfermería, y ya también se ha capacitado al todo el personal en el primer y en el segundo nivel de atención. La inversión de Sinaloa es de 602 millones de pesos, se han ejercido 16% de este monto. Es en el estado en donde llevamos menos tiempo, pero también se ha avanzado mucho en el tema del abasto de medicamentos, que en estos 15 días lo hemos movido del 78% al 83%. Y finalmente, el estado de Campeche, en donde contamos con la operación en 11 hospitales, 133 unidades de salud. Hay una cobertura que se tiene que avanzar, sobre todo en médicos especialistas, que llega sólo al 22%. Campeche es uno de los estados que está, tanto en la convocatoria internacional como nacional, de médicos especialistas, y además cuenta con médicos cubanos que hemos enviado a ese estado, 53% de médicos generales y personal de enfermería. Es importante señalar que ya se ha empezado a avanzar con 9% del personal de segundo nivel y 99% del personal en el primer nivel en la capacitación. Y las recetas surtidas, que también ya han ido mejorando, del 65% al 87% de suministro. Finalmente, señor presidente, informar el martes pasado, se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación, el modelo de atención a la salud para el bienestar. Es el modelo actualizado del IMSS-Coplamar de 1979, ahora en el enfoque de atención médica para las personas en cualquier situación, no solamente en lo rural, también en zonas semiurbanas o incluso en lugares urbanos.